Cuálito Nali, Cuálito Nali, Cuálito Nicanash, Buen día, Buena noche, Buen aquí y ahora. Con esta transmisión terminamos nuestra sesión correspondiente a la cultura mexica. Canal Totecayot AC, Anáhuac Totecayot AC, nuestro programa Semaná Huacunidad en la Diversidad. Terminamos nuestra emisión de la cultura mexica para iniciar con las siguientes con la cultura chichimeca y darle su seguimiento a las demás culturas de Anáhuac. Muy bien, tuvimos oportunidad de ver cómo nuestra cultura mexica tuvo su formación en el periodo posclásico. Ubicada en esta zona geográfica, en 1325 fundan su capital y es donde comienza este proceso de expansión con las alianzas que realizaba esta cultura mexica. Llegando hasta Nicaragua, hasta Costa Rica, hasta Guatemala, también en El Salvador. Y bueno, también vimos la relación en periodo temporal con la cultura inca en el Tahuantinsuyo, en Sudamérica. La distribución arqueoastronómica, la construcción, la maestría en arquitectura y que también se correspondía como en el caso de la ingeniería hidráulica. A partir de este proceso tuvimos oportunidad de revisar algunas piezas que nos dan referencia. Este comparativo, esta es la piedra del sol, aunque con los incas era de oro macizo. Y bueno, hicimos el viaje también por Texcutxinco y también comparativo con las zonas andinas, con la cultura hermana inca. Y también hicimos recorrido por algunas imágenes relativas a Malinalco, sobre piezas maestras como la Coatlicue, como la piedra del sol y los armamentos. Ya que los mexicas se caracterizaron por ser guerreros con gran fortaleza. Que como tuvimos oportunidad de ver, todo este armamento fue el que se desarrolló y que se aplicó desde la cultura de los olmecas. También comentamos sobre este Quetzacopili de Moctezuma, como regalo de una embajada que no era un penacho, que de Moctezuma, que no se colocaba en la cabeza y que este se colocaba nada más en las representaciones del poder o las deidades. Vimos los códices Borbónico, Mendocino y Xolotl y también tocamos el tema del Aztlán como punto de origen. Contemplamos que este es un Anáhuac, que es una isla rodeada de agua, como se dio en el caso de México, Tenochtitlán. Aztlán, también vimos que hay más Aztlán que esta del norte, vimos la del este, también la del poniente. Y, pues bueno, tuvimos oportunidad de identificar también esta relación con las orientaciones, con el paso cenital y también con nuestra bandera nacional. Bueno, tuvimos oportunidad de comentar sobre el Fuego Nuevo, algunas celebraciones que se realizaban como esta última en el cerro de Wissach-Tepetl. Esta es la vista nocturna hoy en día. Y, bueno, vamos a tener oportunidad el día de hoy de concluir con esta breve explicación en la que vamos a ver esta relación en torno a los cargadores, ¿no? También vimos la importancia de esos trece números, nos creaban este ciclo llamando Shemolpili, atado de años. Este atado de años lo encontramos en esta estructura en Chichen Itza. Y, bueno, ahorita nosotros estamos por terminar un periodo enorme, este dichoso fin del mundo maya. Bueno, alude más que nada a este ciclo de Shemolpili de 1040 años, que alude a este retorno a las raíces, ¿no? Esto, este Shemolpili, aquí podemos ver su glifo en Chichen Itza. Y también este bloque se organizaba en paquetes de 5200 años, que correspondía también a este ciclo de precisión de los equinoccios. Aquí podemos ver esta imagen que es de la cultura, en la cultura anahuaca, la anterior vimos la de Chichen Itza. Esta es de Xochicalco y esta, bueno, es de la cultura mexica, en Tenochtitlán, donde este elemento nos da referencia de que este calendario azteca, calendario mexica y calendario maya, era un solo calendario. Ya después se terminó por distorsionar esta información y, tristemente, tenemos versiones de que cada cultura tenía su calendario, lo cual es falso, ¿no? Para esto nos sirve la ecuación de Tenochtitlán, la cual tendremos oportunidad de ver con más detalle, yo creo que es en unas 5 emisiones por la extensión. Pero bueno, nosotros nos quedamos con esta secuencia y pues vamos a hacer un recorrido por un par de museos, el Museo Nacional de Antropología y el Museo del Templo Mayor. Vamos a también poner dos pequeñas cápsulas de video para enmarcar en este contexto y, pues bueno, adelante con esta presentación. Estos eran los recintos que se ubicaban en el actual, lo que es el actual Zócalo de Ciudad de México. Y pues apreciamos algo interesante para destacar. Los mexicas, bueno, en las culturas de Análogos no se usaban puertas, se usaban cortinas, porque había mucho respeto de los espacios, tanto sagrados como de los espacios de la gente común, en los barrios, en estos calpulis, pues no era necesario colocar puertas ni trancas ni nada. Eso ya es un motivo cultural de la cultura occidental. Estos eran los colores, ¿no? De originales, realizado esto en base a investigación de los pigmentos con especialistas de lina. Y bueno, tuvimos oportunidad de identificar, ¿no? También este astlan y esta tira de la peagrinación, ¿no? Estos son los sitios de ocupación. Podemos ver, es bastante extenso. Pues cabe recordar que en México hay más de 250.000 zonas arqueológicas. Es un número extenso. En Perú se estima que sean 400.000 las registradas. Así que son los países que más pirámides o sacuales, construcciones, se integran, ¿no? Que van desde ciudades, emplazamientos enormes, hasta también pequeños montículos adoratorios, ¿no? Y también que sirvían de fenómeno, para registro de fenómenos astronómicos, ¿no? Los mexicas, pues bueno, también esperaban un cambio y este fue uno de ellos, ¿no? Dentro de tantos augurios que le tocó apreciar a este Mote Cusoma, pues fue este avistamiento de un... Citlal-Popoca o de un cometa, ¿no? Esta es la vista panorámica del recorrido de Cuczingo. Esta está en el Monte Tlaloc, a más de 3.500 metros de altura. Estos son emplazamientos que están en las montañas y también orientados astronómicamente. Macuilsochitle es la divinidad de las artes de la música y él es el que se espera que regrese. Este espíritu creador de renacimiento y pues va a regresar a esta tierra, a esta tierra de Anágua. Que no es nada más el valle, sino es todo el territorio. Así que vamos a iniciar con este recorrido, vale, en primera instancia, pues vamos a hacerlo al Museo Nacional de Antropología e Historia. Así que pues vamos a poner mucha atención. Cerramos con este ciclo, este bloque, así que esperamos que puedan disfrutarlo. Museo Nacional de Antropología, estas son algunas piezas. Aquí pues podemos apreciar este felino con esta cubierta, ¿no?, de plumas. También además de serpiente emplumada, de felinos emplumados. Estas representaciones craneales en cristal son impresionantes. También estos instrumentos, estos artefactos los hacían en la zona de Oaxaca. Y también los artistas mexicas se caracterizaron por un uso excelso de estas piezas. Aquí podemos ver un pequeño jaguar, también con una calidad asombrosa. Imagínense el trabajo, ¿no?, cuando no había herramientas de metal. Aquí se puede apreciar la calidad en este acabado. También aquí vemos un volátil, la cabeza de un buitre. Otras piezas de uso ritual. Trabajo en piedras verdes, en conchas. Aquí también podemos apreciar la calidad y la distinta gama de materiales. En la piedra fueron maestros, ¿no? Como muy pocos en el mundo, los mexicas lograron representar la armonía, el movimiento con este detalle, con esta fluidez, ¿no? Tenemos la oportunidad de ver una hacia afuera, otra hacia adentro. Impresionante. Talla es ese hueso, que también se ven como artefactos rituales y también incrustaciones con mosaicos, ¿no? Entonces, esta plástica en la cerámica. Con motivos igual, en base a la paleta de los colores y colores también de los humo. Y, pues, en, ¿qué decir de estas representaciones de monos, no? En obsidiana, y también este rostro impresionante, ¿no? Que tiene una combinación de símbolos, ¿no? Aquí podemos ver colmillos y también disposición de cruces. Y, pues, bueno, este implemento que también nos hace alusión a este brillo, a este resplandecimiento. Aquí podemos ver más piezas, unas denominadas pipas que también servían como artefactos de culto. Es impresionante la cantidad de flautas y de silbatos que hay. Y, pues, tristemente, pues, no son de acceso al público, muchas veces ni a los investigadores. Y les recomendamos que visiten el sitio del ingeniero Roberto Velázquez Cabrera, tlapitzali.com. Donde también van a poder identificar estudios que ha hecho de distintas flautas, ¿no? Que se puede apreciar la calidad. Y, pues, es una ciencia y es un arte que tristemente se ha perdido, pero gracias al esfuerzo de investigadores como el ingeniero Roberto Velázquez, es posible deleitarse con los sonidos que usaban nuestras culturas originales, dentro de ellas la cultura mexica. Y, pues, aquí más instrumentos, aquí representaciones de piedra cubiertas con estuco. Ya necesito una flauta, perdón. Esta es la que teníamos oportunidad de ver con distintos acabados, distintas cavidades. Y, pues, bueno, aquí podemos apreciar estos instrumentos de percusión, más de sonido, apreciar la variedad, ¿no?, de ellos. Este, en especial, rompiendo los esquemas, ¿no?, convencionales. De hecho, no está muy olvidado y, de hecho, no se conoce mucho acerca de los instrumentos. No hay registros de notas musicales, no hay partituras. Así que, pues, toda música prehispánica está basada en la interpretación. No tiene, no tiene fundamento, ¿no?, aunque se pueda usar algunos instrumentos con representaciones o caritas. Muchos de ellos, pues, son creaciones contemporáneas y los originarios, pues, tristemente se ha perdido mucha, mucha información. Pero, bueno, seguimos en este recorrido, pues, vemos la variedad, ¿no?, es destacada. La música jugaba un papel muy importante dentro de estas culturas originarias de Anáhuac, que es decir, de la cultura mexicana. Está este tipo de piezas que llama la atención por su simbolismo. Silbatos globulares. Estos, por ejemplo, este tipo de silbatos han sido encontrados en la cima del distasíguatl. Son los instrumentos.